bueno otra más que quería meterse el gallinero y aquí la tenemos con senos los honores hacer no quieres mi compañero cuba velo queriendo entrar al gallinero otra no la dejes ir hacer es no la dejes ir y si quieren yo lo que te atrae si de todas maneras se está escondiendo aquí a ver cuidado cuidado que se quiere ir ahí está aquí en el rancho por pagayos cuidado no le metas la mano no le metas la mano cuidado ahí está por este lado por este lado por este lado ahí está a por ella listo otra más que intentaba meterse aquí al gallinero y esto sí está muy muy grande mucho más grande se está enredando tiene fuerza tú quieres cogerla ahí cuidado cuidado muchachos tú quieres que la suerte mira el tamaño de ese animal y toca matarla no tiene una mano no幕 chico no lo va a morir una toma